Música Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos Nada cambiará por un aviso de tumbas En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Música Me verás caer con una de depresas Me verás caer sobre terrazas de siencias Me desnudaré por las calles a su vez Me desnudaré hacia que todos despienden Música Te dejarás dormir al amanecer Música 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 Y la luz me extraña la tierra Me verás volar por la ciudad de la pluvia Yo que nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos La luz de sol se derrite en mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une con la ciudad de la pluvia Me verás caer como una flecha salvaje Me verás caer entre vuelos fugaces Vuelos a este mes más susceptible Si es el destino de furia es Lo que en tus caras persiste Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Un abrazo importante Y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Entre la noche Entre la noche ¡Gracias! ¡Gracias!